Un video publicado en las redes sociales muestra cómo un individuo se abalanza sobre el escenario y aborda Chapel. Los guardias de seguridad persiguieron y sometieron al agresor que posteriormente fue trasladado en una ambulancia. Se informó que el actor Jamie Foxx, que estaba viendo el espectáculo, corrió al escenario para ayudar. Las autoridades dicen que el presunto atacante, Asahi Ali, fue detenido y arrestado por asalto con un arma mortal. Al parecer llevaba una pistola falsa con una hoja de cuchillo escondida en su interior, pero no está claro si el sospechoso intentó utilizar el arma.